del otro lado del estudio, mis compañeros y amigos y expertos, por supuesto, Remigio Gómez, Gerardo Ruiz Macié y Christopher Rivera. ¿Quién debe ser el portero de la selección mexicana de fútbol? Ochoa y el caso de Corona viven presentes totalmente distintos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Paulina, Manuel, muchísimas gracias. Por acá estamos, ya lo decías, con Remigio Gómez, Christopher Rivera. ¿Quién va a ser, al final de cuentas, el capricho de Osorio? Aunque el que esté en la banca es Pompilio, pero la pregunta expresa es ¿Quién tiene que ser o quién debe ser el portero de la selección? Y es la misma que le haré a nuestros compañeros por acá. Christopher Rivera, te saludo con mucho gusto. ¿Quién tiene que ser el portero de la selección para estos partidos? Hola, Gerardo, buenas noches, Remigol. Buenas noches, compañeros del otro lado del estudio. Tiene que ser José de Jesús Corona. Si es por calidad, si es por minutos jugados, si es por ser un tipo paciente, por personalidad, me parece que José de Jesús Corona reúne todas las características que debe tener un titular líder en el marco de la selección mexicana de fútbol. Después, hay otras cosas que lo trompican al propio futbolista de la máquina celeste de Cruz Azul, que le meten ahí una zancadilla, que es la parte, yo insisto, se los digo con los pelos de la burra en la mano. Memo Ochoa es titular con la selección mexicana, tiene que ver mucho por los sponsors, por socios comerciales. Este hombre está muy bien firmado y además es un tipo que la verdad ha caído muy bien en el entorno de selecciones nacionales, me refiero a la gente, a los federativos, porque en cuanto a rendimiento, me parece que las cosas no van bien con este hombre. Con la selección en el momento indicado, quitando Chile y el 7-0, pero en el Mundial tuvo una gran actuación. Remigio Gómez, ¿quién debe de ser el portero de la selección? Mira, yo tratando de analizar, hola, Christopher, Gerardo, amigos, a Guillermo Ochoa, ¿cómo pasó de ser un ídolo de la América y un consentido en la mercadotecnia a esta persona que para estar en el viejo continente verdaderamente tiene que jugar casi con cualquier cosa? ¿Es suerte? ¿Es el representante? Verdaderamente nadie tiene la respuesta. Ahora, a nivel selección, no es la primera vez que un jugador, no solo en México, demuestra que en los clubes no está en su mejor momento y en la selección tiene grandes participaciones. Ahorita lo comentabas tú, Gerardo, independientemente de la gran temporada y sobre todo de los últimos partidos que ha tenido José Jesús Corona, que vaya, es merecidísimo el llamado, por supuesto, y sería en caso de que fuera titular, no sería sorpresa. Yo creo que falta más, Christopher, para que puedan quitar a José Jesús Corona, perdón, a Guillermo Ochoa de ahí. A ver, los dos están con Corona. Tú estás diciendo que es muy difícil sacarlo. No, 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 pero yo creo que Ochoa va a ser el titular. No, crees, pero ¿quién debe? Los dos están con Corona. Vamos a la cuenta. Híjole, no necesariamente porque las participas, perdón. Cada semana quieres hablar mal de Ochoa y ahora ya me dices, no, bueno. A ver, a ver. Y la selección ha tenido grandes participaciones, hay que darle ese mérito, se ha mostrado. ¿Quién es el mayor enemigo de Paco Memo Ochoa? Su representante y amigo Berlanga, él mismo por no saber cuál es el mejor futuro para él. ¿Quién es el enemigo de Ochoa? Yo creo que él mismo, Gerardo. Yo creo que él mismo porque Berlanga tiene baraja de opciones como representante. Es su trabajo. Al final, los clubes que le pone Berlanga sobre la mesa a Guillermo Ochoa, él tiene que decidir de alguna u otra manera. Un muy buen porcentaje de su futuro lo decide el propio jugador. Lo que pasa es que Memo Ochoa sabe que en Italia, quizás con el Milan, en su momento con la Roma, que lo quería en el Napoli, difícilmente iba a ser titular. Bueno, si en el Málaga, donde todos visualizamos que iba a tener minutos, la verdad es que no lo logró. Bueno, entonces Memo Ochoa voltea a ver a las ligas medianas, a los equipos medianos, con todo respeto, el caso del Granada, el caso en su momento y primerizo allí en Europa, el Ayaccio, así se dio. No son medianos, Cristófero, son muy chicos, no son medianos. Chicos, chicos, así le ponemos, chicos, pues. El caso del estándar de Lieja me parece medianón allí en Europa, ¿no? Bueno, como sea, es el principal club. Ante la lesión de Talavera, solo está entre esos dos cotas, ni entra en juego. A mí me gusta más, inclusive, que Cota Hugo González, por lo que ha mostrado en este torneo. No, 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 pero a ver. Claro, el portero mexicano con menos goles. Por la atención a la pregunta, por la defensa que tiene, porque tiene Nico Sánchez, porque tiene... Bueno, tiene escota, sí, sí escota. ¿Hay posibilidad para un tercer portero de entrar a la pelea con la lesión de Talavera o solo está entre ellos dos? No, yo creo que son entre ellos dos. Digo, va a estar ahí, pero es entre ellos dos. Tú ahorita decías quién es el peor enemigo de Ochoa. El primer enemigo de Ochoa es la Federación Mexicana de Fútbol, que lo siguen llamando, que lo siguen condescendiendo sin tener que mostrar nada. Yo los consideraría mis cuatísimos. Por eso, pero a este cuate no le exigen, no tiene por qué exigirse él. Con los resultados que debe estar en la selección, tanto por la federación como por Juan Carlos Osorio. ¿Qué se necesita? ¿Por qué necesita destacar Guillermo Ochoa? No lo necesita, ha sido la historia de esta selección y de esta federación. En este bloque, espero hayan entendido. Primero, el señor Remigio Gómez empezó a atacar, bueno, defendiendo a Ochoa y lo terminó atacando. Así va a ser todas las noches. Gracias. 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 Gracias.